Y esto es Adelardo Panjón Vanando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada A mi la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero No miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llenarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No va a ser recuerdo que era Ya muerto voy a llevar No va a ser recuerdo que era No va a ser recuerdo que era No va a ser recuerdo que era Quiero todo por la vida Gracias.